Hacía ya unos años que se oían rumores de métodos violentos en los adiestramientos de los delfines del centro marinelán de Mallorca. Pero no ha sido hasta este pasado mes de noviembre que las imágenes se han hecho públicas por varios testigos que presenciaron los duros adiestramientos que los delfines sufren durante la temporada de invierno. Agresiones orales como insultos y físicas como golpes y patadas fueron grabadas y después denunciadas por entidades de protección animal. Sos Delfines, que ahora mismo está llevando a cabo la denuncia a las correspondientes administraciones encargadas de hacer cumplir la legislación CITES, quiere dar a conocer los problemas que viven los cetáceos en cautividad. Bueno, hacía años que oíamos rumores de que se utilizaban métodos violentos en este parque y finalmente en noviembre de este año pasado nos llegaron unas imágenes y pudimos comprobar que realmente estaba ocurriendo de mano de diversos entrenadores en este lugar. Nuestra finalidad es dar a conocer los problemas de cetáceos en cautividad. En este aspecto hemos difundido estas imágenes y esta información, también hemos entrado de denuncia, tanto a la Consellería de Medio Rural de las Baleares como a las entidades OIBRE, que son las encargadas de hacer cumplir la legislación CITES. Cada delfín viene acompañado de un certificado de su documentación y este certificado de uso comunitario que otorga CITES tiene unas condiciones, un anexo, que son las condiciones de manutención y de entrenamiento de cetáceos. Y hay varios puntos, de niveles de decibelios del espectáculo, etc. Y luego hay uno muy claro que dice que los animales no serán entrenados a través de castigos. Y este es el punto, sobre todo el principal, que demostramos con estas imágenes que se está infringiendo en Marinela en Mallorca. Otro de los puntos que establece este permiso, este certificado, es que no se entrenará a los animales a llevar a cabo comportamientos antinaturales, que se basará en su etología natural. Con lo cual, en este parque, como en todos los que hay en España y me atrevo a decir en el mundo que se les esfuerza hacer espectáculos, los espectáculos siempre son comportamientos impropios a la naturaleza de estos animales. Como muestra, hemos apuntado a un vídeo de delfines en Marinela en que les hacen bailar tango. Es uno de los muchos ejemplos. Y otro de los puntos de este convenio que se está infringiendo es que establece que no se puede nadar con delfines. Y en las redes sociales de Marinela en Mallorca, antes de que las cerraran, que han hecho ahora, obtuvimos información y imágenes de gente y niños también bañándose con los delfines. Con lo cual, sus delfines han denunciado con estos tres puntos. Sí que sabemos que es posible entrenar a los animales a través de refuerzo positivo, obviamente no estamos de acuerdo ya desde base en entrenar animales para hacer espectáculos ni en mantenerlos en cautividad, pero sí que aceptamos que es posible entrenar a los animales sin violencia, sin mantenerlos con hambre y sin agresividad. Bueno, los delfines en cautividad están en un estado permanente de frustración y de estrés y de ansiedad. Y ya solo por el hecho de estar en cautividad y de ver frustrados todos sus comportamientos naturales. El entrenamiento puede ser algo que hacer a lo largo del día, pero si viene acompañado de violencia, pues es un factor estresante más para estos animales. Hemos consultado con expertos, con gente que ha adiestrado delfines en el pasado y que se los adiestra en el presente. Nos han dicho, porque claro, nos preguntábamos si realmente les está golpeando, ¿por qué vuelven al entrenador? Y es que en este caso se sospecha que la violencia va acompañada con mantenerlos en un estado de hambre y entonces vienen para comer, aunque les tenga que caer un golpe. Bueno, la información que tenemos de gente que ha trabajado en delfinarios o que trabaja en este y en otros es que muchos nos han dicho que ya era hora que expusiéramos estos métodos de esta persona en concreto. Además, ya esta persona lleva 35 años entrenando delfines en España y por lo visto era la práctica habitual. Ellos tenían que saber cómo se estaban entrenando estos delfines. No es solo una persona que está en un momento puntual, sino que hay varias personas. Tenemos constancia de que se les había expresado preocupación por el trato a los delfines, o sea que ellos sabían la empresa. Pero vaya, es un negocio y supongo que el espectáculo debe continuar. SOS Desfines también ha denunciado estas acciones ante la Consellería de Medio Rural por la Ley de Protección de Animales de Baleares. Lamentablemente la legislación de protección de animales en general es muy genérica o es muy ambigua y es difícil de que las personas que la tienen que aplicar las se van a interpretar. Maltrato, para nosotros tal vez es muy obvio, pero a la hora de legislar parece ser que les cuesta verlo. Para nosotros es muy claro y ojalá se aplique en esta ocasión y en todas rigurosamente. Nuestro objetivo es sobre todo dar a conocer los problemas que sufren delfines, orcas y muchos otros animales también salvajes en cautividad y que la gente sepa que no todo es tan bonito como se demuestra en los espectáculos o cuando vas a un centro de esto, que todo es música y diversión. Queremos que sepan que son animales que están sufriendo, que están frustrados, que no pueden desarrollar sus comportamientos naturales, que están rodeados de extraños, que se pelean entre ellos, que pueden ser agresivos con las personas, todo esto que no se sabe y a partir de ahí las personas tomen las decisiones, al menos con conocimiento de causa. Gracias. 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 Gracias.